Aquí, que te besan los clásicos tanto como a mí, te invito a que te unas y podamos cantar esta hermosa canción. Adelante. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Qué amargo es amar sin ser amado, y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz, hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. No sé qué más puedo esperar de ti, si no te tengo la esperanza de un mañana. Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto, con el viento a tu favor. Es mi vida un infierno, porque no tengo tu amor. La, 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 la. Es mi vida un desierto, porque no tengo tu amor. Es mi vida un desierto, porque no tengo tu amor. Y es mi vida un desierto. Es mi vida un desierto.